En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Margarita Ríos será la jefa del Servicio de Administración Tributario, SAT. Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del gobierno. ¿Qué es la corrupción? Agregó que se constituyó por ley el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el cual será coordinado por Adelfo Regino, se va a atender a todos los mexicanos y se va a dar preferencia a los más necesitados, a los más pobres, afirmó. En la página oficial del Gobierno de México fueron dados a conocer tres puntos. Creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, presidido por Adelfo Regino Montes Margarita Ríos será titutlar del SAT en esta nota.